¿Qué tal gente de YouTube? Simón, Simón Empezando siempre La cago en mis videos No Estoy algo de acá medio decepcionadón Porque Bueno Pluggers, yo tenía la esperanza De que este 1 de febrero, que ya se cumplió un año De que dejó de dar su servicio Y yo dije, no, ya va a regresar No, que pro, dije, va a regresar Perdonen si se escucha despacito Se escucha gente ahí, pero es que No tengo tiempo literalmente de hacer Este video, pero yo les dije, voy a hacer Este video, dije que iba a Marcar, gracias a Ramiz Que me estuvo ahí, diciendo Eh, fíjate que un plugger Nuevo me había dicho Bueno, total, eso dejémoslo para Dejémoslo para al ratillo Bueno ¿Qué pasó? Yo dije, no, ahorita a las 12 Y Había hasta un grupo Un grupo de plugger Hubloters De gente que subía cosas ahí Y Yo dije No, pues me anoto A la agenda que tenían ahí Ay, que para ver si regresaba Plugger este Ya Este primero Y me esperé Estaba ahí esperando Dos minutos Más que no grabé Porque no podía grabar A esa hora yo Porque me iban a escuchar Dije, no, pues vamos Esperé a las 12 Vamos Fum, no Que no nos dejó Igual Igual nos mandaba Claro idea A ver, vamos A hacer otro Otro intento A ver qué Más que ahorita No me está agarrando la señal Hermano Que pedo ahí Espérate, espérate Plugger Ahí está Plugger Otra vez me manda Guap México Pues es lo mismo Y en cambio Si ponemos Plugger Bueno Perdón Punto Com Ese se va a tardar Un año Encargar Para que el último Diga que ya no está En su servicio Y que Quién sabe que Bueno yo Vamos a galería Vamos a galería Vamos, vamos Quién sabe Pero siempre que grabo Se pone la Giada Vamos a galería Hay unas cosas Que ustedes no pueden ver Aquí en galería Así que creo que Lo voy a censurar O si me da hueva De editar Pues no lo censuro Lo alcancé a quitar Vamos bien Vamos bien Esto le había comentado Yo a A Telcel Porque Ay que Sus planes Y que la verga Todo eso Lo están publicando Ahí en Facebook Que cuando Agregan Plugger A sus planes Telcel Y me dijo Hola Te comento que no Cuento con información Acerca de ese servicio Bueno pues Entonces no No se pudo No saben Los menes De ahí No sé Quién sea el administrador Y bueno Bueno mi amigo Ramis Estaba Tenido al tanto De que Ah ya he visto Es que Plugger Claro Móvil Una página Que Muy bestia Y publicaba cosas Ahí 2017 Regresará Supuestamente Plugger En lugar de su logo Enaranjado Y cambió A azul Aunque lo que veo Esta es la última esperanza Que tengo Perdón De este Plugger Que nuevo Que publicó esto Plugger Claro Móvil Deseas instalar la aplicación Acá Y la gente Que se la creía Ah poco si Dijo No es que está En versión beta También me dijo Ramis Y también vi en unos comentarios O sea versión alfa Como cuando tú Instalas Minecraft La nueva versión Como que Versión build Este La beta Por ejemplo Beta de Street Fighter 5 Que no lo han sacado Todavía completo O sea que pedo ahí Bueno Entonces Esa es la información Que tengo Sobre la llamada Hacia el cel Creo que La llamada es Asterisco 133 gato No Esa se la voy No sé si la hago Más tardecito Y este video Estamos a 1 de febrero Este video No sé si lo subo Al segundo de febrero O Al tercero de febrero Dejen nomás Hago esa llamada Pero es que ahorita No tengo tiempo De hacer la llamada ¿Ok? Porque ahorita En unos momentos Llega mi mamá Bueno Solamente Les digo Espérense No pierden El ánimo De que va a regresar Yo sigo con la esperanza De plugger Claro móvil Dejen Me meto A la página De plugger Claro móvil Para ver Que nos tienen Información Vale Si ustedes buscan Plugger Claro móvil Hay veces Que no les va a salir Como a mi En mi caso No me salió En mi celular Así que Me tuve que meter En la laptop En corto Y esta página Parece fake Porque los Subladers Estaban diciendo Que le roban En el icono Y otra Esta diciendo No pues A ver Vamos a ver Y aquí Información Pues viene Lo que te daba Antes plugger Que tu preguntabas Del sem Que es plugger Bueno Vamos a ver Esta es la última foto Que agregó ayer A las 14.46 Que vendrían siendo A las 2.46 De la tarde Y vamos a ver Los comentarios Vale Y veamos Ahí Aquí andan Los morridos Aquí Dice Decidiste leer Esta aplicación Oh Simón Claro que sí A huevo Dice aquí Cuando 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 Fake Y si plugger Regresar a esa app Aún no estaría lista El servidor sigue Con claridad Y si es cierto Si es que Esta app Existe Entre comillas Mi compas Mis amigos Amiga Una Que comentó Estuve platicando Con ella Y Si existiera Pues Puede que esté En alfabeta En alfa En eso ¿No? En proceso De De la aplicación Pero Algo que yo digo Lo hacen azul Lo van a hacer parecido A Un poco Messenger ¿No? Porque Quien recuerde La aplicación De Plugger Era así Tipo Messenger Nada más que Con sus cambios Y sus cosillas Tan alojadas Y ahora Si va a parecer Messenger O failure Y Bueno Vamos a ver Que cobran Genos gratis Como antes Creo que cobran Este men Si me saqué yo Acá de onda Porque dijo Creo que cobran Ya no es gratis Como antes ¿Cómo man? Espera 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 ¿Cómo? Entonces Este men puede saber Algo Bueno Esto es lo último Que publicó Esta página Plugger 2017 Lo comentó El 30 de enero Y esta Se la puso El 29 de diciembre Si sabe Puede que sea fake Pero No me la trago todavía Bueno Ahorita no tengo Información Así que No tengo Que decir Simplemente No hay que perder Las esperanzas Yo voy a llamar A Telcel A ver Que me dan Información A ver Si me Se aportan Mamoncitos Y no me quieren Decir nada A ver Que onda Yo voy a subir Por mientras Este video O no se si A lo mejor Hoy no lo subo Hoy Primero de febrero Pero A lo mejor No lo subo Y hago la llamada Y ya lo subo Junto Pero esperen A ver Que onda Vale Ya vamos a hacer La llamada Gente Estoy un poco Nervioso Porque No soy bueno Para hablar Yo la verdad Soy una social Una antisocial Vamos a ver Que tal Dije Nomás Le tomo Un traguito de agua Un traguito de agua Porque Para no hablar Muy seco Hace tiempo Planeé Lo que le iba a decir Hasta lo dije En el video A ver Si no se me olvida A ver Si no se portan Tan gato Y a ver Ojalá Y regresen Que tengan Una información Sobre Fluger Sea buena Sea mala Quiero que me den Información No quiero que me dejen Aunque No quiero que me dejen Así pensando Aunque si me dejan Pensando Puedo tener más esperanzas A que me digan Que no Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que tal gente Con uno De nuestros Asesores En un momento Te atenderemos Tuya Gracias por llamarte A mi Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién me comunico? Con Alberto Alberto ¿En qué le puedo ayudarte Alberto? Me gustaría A ver Si Tenían información De una red social De Telcel De Telcel Perdón Llamada Fluger No sabrá Cuando regresará O si la incluirán En los paquetes Telcel No sabrá Mencionarle Señora Vamos a buscar Esta información Fluger ¿Verdad? Fluger Si Esta red social Si A ver Para los casos Los reportes No pueden Entrar A Fluger Ya que La dirección A comprar O poner Tans Hay que revisar La fecha de corte Del servicio Que es diferente Para cada línea Ya que el día 16 de febrero Se realiza la modificación A plugin Se otorga 200 MB Por uso De la aplicación Con vigencia De 30 días A partir de esta fecha Es necesario validar Cuando realizó La primera conexión Al cliente En detalle De llamadas En la columna Valor acumulada Después del evento Ya no es posible Ver conexiones Del día 16 de febrero A que solo Arroje De 3 meses Su primera conexión Fue en el día 25 de febrero Era escuchar su fecha de corte Y a partir de ahí Será cada 30 días Y cambiarán su fecha de corte Serían el 25 de febrero El día 28 de marzo El día 28 de febrero Etcétera Otra vez que se trae una línea Recibida de distribución Empieza a usar a Pugger El 22 de mayo Sería su fecha de corte El 22 de mayo No, eso no Estoy registrando alguna información Nada más le hago saber Y la información se nos redacta Usted puede actualizar El señor radio Señorita con Pugger Usted podrá actualizar Su redes sociales Desde una sola aplicación Solo debe localizar El redes sociales En el icono del tuyo Deberá registrar Una vez registrada Elegir las redes sociales Que va a conectar Y ya podrá comenzar A publicar redes sociales Podrá cambiar su estado Enviando un SMS Al 9798 Y subir sus fotos Enviando un mensaje Multimedia Al 9798 La navegación En los sitios web Y web De Pugger Son gratis Y limitando A 26 megabytes mensuales Que es una red social Que te conecta Instantáneamente A tus otras redes sociales Que te favoreces Como Facebook Youtube Twitter Y muchos más Desde tu celular O desde internet El usuario Podrá compartir Desde un solo punto Sus fotos Imágenes Videos Y actualizaciones De estado Podrá hacer todas Actividades De sus redes sociales Desde un solo lugar Que es tuya En el canal Y también En el servicio Bueno En este caso A ti me parece Que Leyendo a bases De información Que estoy redactando A usted Este En el paquete Sino que esta parte ¿Verdad? Esta parte Pero Intenté ingresar Porque ya Había Supuestamente Iba a innovar En esta red Este día Se cumple un año Pero no sé Si va a ir a regresar Por eso Yo le pregunto A usted a ver Si usted tiene Información De el regreso Pero puede ser Que Mucha gente Se pregunta eso No sé Si usted sepa Algo De el regreso O Que ya De por si Ya no va A dar Función Este servicio Bueno En este caso Si debe Tomar En cuenta Esta Bueno Esta pregunta Que me acaba De mencionar Porque De que me parece Acerca de la información Pero también No me refleja En que día Nuevamente Se va a volver Este servicio Con el paquete Sin límite Yo ve Que cuando uno Acribe el paquete Sin límite Cuenta Para facebook Hasta victor Pero no cuenta Para otras cosas ¿Verdad? Me parece que Lo había notado Sí Eso sí Ya lo sé Si en este caso Pues aquí Te veo No me refleja Cuando va a volver Nuevamente Este servicio Pero igual Lo vamos a tener En cuenta Eso Que me acaba De mencionar Entonces Hasta ahorita No tiene Ninguna información No señor Bueno Entonces Eso sería todo Si está Mi brazo Profe Con mucho gusto Gerard Rodríguez Que pasa Que tarde señor Igualmente Adiós Acerca Bueno Total Que no hubo Nada gente Nada No sabe nada Este caballero Alberto No No ¿Cómo se llamaba Al menos? Se me olvidó Yo dije Un hombre Un hombre Al azar Dije Alberto No sé cómo se llamaba Este men Pero en el video Cuando lo edite O no sé si lo edite Bueno Si más bien Porque tengo que pegar Algunas cosas Y ahorita estoy Chocando A ver que no venía nadie Y yo dije Alberto Si él se llama Alberto Sabe sacarte onda Bueno Me dijo Nada más me dijo Lo que Significaba Plugger Lo que contenía Lo de Que te puedes meter A tu Twitter A tu eficacia A tu YouTube Pero no me dijo Información Dijo que lo va a tener En mente O sea Va Va a notar ahí Mira Gente se pregunta El regreso Y ya les va a preguntar A los fregones De Telcel Pero quién sabe Todavía me falta Meterme A la página De Telcel A ver qué onda Hasta el momento No sabe nada Este joven Así que ya no tengo Nada más que decir Estoy un poco Aguitado Porque No, no No va a regresar Esperemos gente Que regrese Porque Hay mucha gente Como yo Que lo espera Con ansias Nos vemos Hasta la próxima Me despido Mi nombre es Cafu64 Y nos vemos Hasta la próxima Si encuentro Más información Les digo Ah Y también les quiero decir Que también Le pregunté A Telcel Por Twitter Y me dijeron Que no sabía Nada Y que Etcétera Nos vemos Adiós 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 Adiós